qué tal mis amigos yo el insuperable quien les habla quiero invitarlos a que sigan la página tropical bebo señores a gente tienen un top 10 de música tropical que usted no se puede perder así que síganlo instagram y youtube tropical bebo te lo dice yo el insuperable zumba voy a olvidar las penas de mi corazón de tanto sufrimiento de tanto dolor no quiero que mi pecho guarde rencor de todas sus locuras si algún día la veo por ahí pasar le diré no iré en corte voy a perdonar no creo que por nadie yo vuelva a llorar tú me enseñaste eso por eso no sé culto de lo sucedido y decidiste ir y me dejas tendido y es un refrán que no hay más que porque no vengas y yo aprendí de ti no bajé la bandera por eso ahora mi vida yo la vivo a plena porque si uno se muere eso es lo que se lleva no te guardo rencor a que eres traicionera pero siga rodando busquen quien la quiera que yo voy a bailar voy a gozar mi vida porque cuando muere eso me voy a llevar que yo voy a beber yo voy a bailar voy a gozar mi vida porque cuando muere eso me voy a llevar robertico junio por eso no sé culto de lo sucedido tú decidiste ir y me dejaste hundido y si un refrán que no hay más que por bien no venga y yo aprendí de ti no bajé la Por eso ahora mi vida yo la vivo a plena Porque si uno se muere eso es lo que se lleva No te guardo rencor aunque eres traicionera Pero siga rodando, busquete en la tierra Que yo voy a beber, que yo voy a bailar Voy a gozar mi vida porque cuando muera eso me voy a llevar Que yo voy a beber, que yo voy a bailar Voy a gozar mi vida porque cuando muera eso me voy a llevar Música Báilame mambo Así, así, así Que yo voy a beber, que yo voy a bailar Voy a gozar mi vida porque cuando muera eso me voy a llevar Que yo voy a beber, que yo voy a bailar Voy a gozar mi vida porque cuando muera eso me voy a llevar Música Música Música